Consideran las autoridades municipales y federales que el pez león que es una especie depredadora de ecosistemas marinos se ha adaptado a las aguas del mar Caribe, lo que representa un serio peligro para los arrecifes de Cozumel debido a que en poco tiempo se ha observado la proliferación de esta especie, lo que puede provocar el exterminio de varias especies marinas. El primero fue capturado en Palancar, muy cerca de Jardines y el segundo a unos 100 metros de ahí, la verdad es que están muy cerca uno de otro de hecho aquí están los datos, este es Palancar Jardines en Punta Francesa y este, te digo, unos metros de ahí entonces, ¿qué quiere decir? que ya están siendo o encontrando sus espacios para desarrollarse y el primero era mucho muy pequeño, no más de 10 centímetros y este ya tenemos casi 18 centímetros entonces, insisto, ya no solamente es algo que alguna vez pasó fortuitamente en Cozumel ya es una alerta importante sobre la cual tenemos que estar muy pendientes la ventaja obviamente es un problema, no solamente es una alerta, ya tenemos un problema el haber encontrado un pez, como lo habíamos dicho desde un principio, significaba que había otro y al encontrar el segundo, obviamente significa que hay muchos más. Sin embargo, los tardados trámites burocráticos no han permitido que la Federación mande los recursos para que especialistas estudien y señalen el modo de extinguir a este pez a pesar de ser una amenaza seria para la fauna marina de la isla. Así es, estamos trabajando con gente de la NOA en Estados Unidos para que ellos vengan y nos, aparte de que nos ayuden a dar pláticas y que le informen a la gente como especialistas que son en el tema, sobre las amenazas, la importancia y la forma de atender este problema también queremos que nos ayuden a, que incluso nos traigan los materiales necesarios, las redes para poder entregárselas a los prestadores de servicio y que generar este proceso de captura de alerta temprana que sea mucho más efectivo, ¿no? Estamos en pláticas con ellos, obviamente se requiere recurso para que ellos vengan y estamos tratando de bajar el recurso de la Federación para poder traerlos a la bebida. Más o menos estamos hablando de, sí, como 45 mil dólares. Yo creo que sí, de hecho estamos haciendo todo lo necesario para hacer los trámites, saben que los trámites en gobierno de repente tardan un poco. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May.